21 de julio de 1798. El Cairo, Egipto. Napoleón había derrotado a los austríacos en Italia. Su siguiente objetivo era Inglaterra. El general francés decidió debilitar a los ingleses atacando su ruta con la India. Para ello tenía que atravesar Egipto, en manos del Imperio Otomano. Esta fue la batalla de las pirámides. Tras tomar Alejandría fácilmente, Napoleón llegó a El Cairo con 20.000 hombres. Los franceses estaban en inferioridad numérica y tenían mucho terreno que defender. La rápida caballería otomana podía rodearles fácilmente. Napoleón dispuso a sus tropas en grupos independientes de caballería, infantería y artillería apoyándose unos a otros. El Cáceres está en el interior de las pirámides. El ejército otomano había llegado a las pirámides. Mandados por Murad Bey e Ibrahim Bey, los otomanos contaban con 40.000 hombres. La infantería otomana era muy inferior a la francesa. El gran peligro de los otomanos era la caballería mameluca, rápida y muy numerosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Napoleón sabía que la peligrosa caballería mameluca le podía rodear, e hizo formar a su infantería en cuadros. La primera oleada de caballería mameluca carga contra el flanco derecho frances. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pero la infantería formada en cuadros, apoyada por los dragones, consiguen mantener la línea plantesa. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! Tras los ataques de la caballería otomana, la infantería carga contra el ejército francesa. La infantería francesa forma en línea para combatir a los otomanos. ¡Suscríbete! 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 a los juegos del ejército de Napoleón Femí Superior, y 10 malos otomáticos. Finalmente, la caballería francesa carga contra la infantería otomana, y la pone en retirada. La caballería francesa carga contra la infantería, y la pone en retirada, y la pone en retirada, y la pone en retirada, y la pone en retirada. ¡Sélob! 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 ¡Sélob!